Usted mi divina luz, ay Jesús de la alma mía, llévanle en mi compañía a nuestro Padre Jesús. Escuché, bien pecadores, los esclavos de Jesús. Cumplen con el juramento de nuestro Padre Jesús. Escuchen, bien los comprados, alabemos a Jesús. Y contemplen en los clavos de nuestro Padre Jesús. Oiganme bien, pecadores, contemplen en esta luz, que es la divina corona de nuestro Padre Jesús. Hoy clamemos los comprados, clamemos aquí en esta luz, para llevar amoroso a nuestro Padre Jesús.